¿Cómo se puede declarar el gas como un servicio esencial? Como fue desde nuestro lugar siempre cumplimos con entregarlo a la presidencia de la legislatura la semana pasada, el proyecto para declarar el gas servicio público esencial, básico y prioritario en la distribución para cada uno de los hogares en Tierra del Fuego. Nosotros hemos entregado, tenemos el recibido, lo hemos distribuido a través de nuestra organización a todos los que nos han requerido y estamos en contacto con algunos legisladores ya que han comprometido su tratarlo y ver qué le pueden aportar, en todo caso interiorizarse de lo que significa y cuál es el espíritu que nosotros tenemos para llevar adelante este proyecto que creemos que puede tener una muy buena aceptación en la legislatura. ¿Tienen ya alguna percepción del diálogo con estos legisladores? ¿Cómo pueden responder al planteo? En principio que se trate para nosotros ya es un avance, seguramente hay algunos legisladores que no le caerá muy bien el hecho de que se haya presentado un proyecto desde el punto de vista de los trabajadores, pero creemos que puede avanzar y puede tener una mayoría si se interpreta bien lo que quiere gran parte de la sociedad, que es tener un servicio básico en la puerta de su casa como nosotros pretendemos porque tenemos con qué, si no tuviéramos con qué creo que el reclamo no existiría, pero nosotros creemos que el día viernes si se viene a, tiene intenciones de venir el presidente a inaugurar un nuevo yacimiento que produce a 10 millones de metros cúbicos para nosotros, más allá de ser un orgullo, también es una tristeza por otro lado, porque creemos que la prioridad de ese yacimiento debiera ser los habitantes de Tierra del Fuego. Moisés, con respecto al fallo de la justicia que retrotrae el tema del tarifazo, ¿qué apreciación se puede manifestar? Bueno, no hace ni más ni menos que demostrar una gran improvisación al respecto. La justicia, el Superintel General de Justicia o la Corte Suprema de la Nación, lo único que está haciendo es interpretando lo que todo el mundo sentía y lo que todo el país vio con respecto a la cuestión tarifa, en donde simplemente se buscó cumplir con una planilla Excel, que lo ha dicho el propio Ministro de Energía de la Nación, y transferir fondos de los bolsillos de los trabajadores y de los consumidores hacia las grandes petroleras que se han llevado tanto y que una vez más se demuestra que la falta de sensibilidad de este gobierno lo único que buscaba era simplemente cumplir con una promesa de campaña. Así como cumplió con las mineras, cumplió con el campo, las petroleras también fueron un círculo de poder que tenían que trasladarle fondos, ni más ni menos que de los bolsillos de los trabajadores. En esta discusión se viene hablando y mucho del precio en boca de pozo, de si se justifica o no. Ustedes, con el conocimiento que tienen, ¿cómo evalúan esto? Yo tengo información de hace poquitas horas que el Ministro de Energía de la Nación está intentando consensuar con las petroleras y con los gobernadores de las provincias productoras un precio intermedio a lo que fue el precio original que llevó de 2,10 a 4,70, 5,10 dólares el millón de BTU. Justo lo quiere hacer antes de las audiencias públicas que está para el 12 de septiembre, del 12 al 16 de septiembre. Nosotros estamos tratando de impulsar a través de distintos referentes, diputados y senadores que las audiencias públicas sean federales, porque entendemos que hay una situación particular con cada una de las cuencas productoras en donde no es lo mismo producir el gas en Tierra del Fuego que producirlo en Neuquén. Entonces, entendemos que los beneficios impositivos que también alcanzan a las petroleras tienen que tener en su estructura de costo una situación de preferencia para con el fueguino. Y esto vendría a apoyar mucho más al proyecto que nosotros tenemos de fondo, como inicio de toda esta discusión. Pero en definitiva, lo que va a ser reflejado en la audiencia pública es que la estructura de costo de las petroleras es lo que hay que abrir, de alguna manera como comúnmente se dice, para poder determinar cuánto es el valor real en realidad en boca de pozo, cuánto le cuesta a las productoras petroleras sacar el gas en boca de pozo y cuánto es el precio que debemos pagar los consumidores al final de la línea y la cadena de producción. Entonces, va a quedar al desnudo de que no se realizó una evaluación de costos, sino que fue el simple capricho de cumplir con una prebenda que tenían de campaña, con una promesa de transferirle los fondos a las petroleras, llevando el precio al valor internacional. Moisés, muchas gracias por haber pasado desde las bases. Vamos a seguir pendientes del proyecto y del tratamiento que tenga en la legislatura. No, gracias a ustedes por la invitación, como siempre. Nosotros continuamos ahora con información que tiene que ver con los empleados de comercio. Así es, porque los empleados de comercio festejaron el Día del Niño, tanto en Torwin como en Río Grande y estuvimos allí presente para traer la información a la edición de hoy y también hablamos acerca de la actividad de todo el sector mercantil. Compartimos con ustedes el testimonio de Daniel Rivarola, Secretario General del Centro de Empleados de Comercio. Con Daniel Rivarola, Secretario Adjunto del Centro de Empleados de Comercio. Y bueno, recientemente se festejó el Día del Niño para todos los afiliados. ¿Qué balance se puede hacer de esta actividad? Bueno, sí, esto ya para nosotros es una costumbre. El balance fue más que positivo desde que lo veamos la festividad entre Torwin y Río Grande, como todos los años. Lo hicimos el primer domingo en la localidad de Torwin, donde fueron todos los hijos de los afiliados que tenemos ahí. No es un grupo nutrido, pero es asistencia perfecta. Torwin es un tema muy especial, donde pudimos estar con los chicos y llevarles cosas nuevas que normalmente la localidad no tiene. Y el domingo pasado estuvimos festejando el en Río Grande, donde cada año se va sumando mayor cantidad de familias y chicos. Y hemos logrado un récord de asistencia que nos permitió una enorme fiesta y una hermosa fiesta. ¿Esta actividad se llevó por parte de los delegados? ¿Sirve a la integración de los distintos delegados de la organización? Sí, este tipo de fiestas sirven para la integración de todos los empleos de comercio. Los delegados que colaboran, date cuenta que hay un montón de puestos entre el control, la entrega del chocolate, las facturas, la entrega del juguete. Hace que necesitemos mucha gente y participa todo el cuerpo de delegados. Y después la posibilidad de estar unas cuantas horas juntos cuando uno camina entre la gente y ve que todo esté funcionando. La posibilidad de intercambiar charlas, diálogo, de ver cómo está la familia en sí, no solamente hablar netamente de trabajo. Entonces son fechas muy especiales para el sindicato. Una amplia concurrencia, así trascendió en algunos medios, cerca de 700 personas. No, 700 chicos son los que estamos hablando de hijos de afiliados que eso lo controlamos específicamente por la entrega de cada juguete. Y esto implica que acompañar a los padres estamos hablando de casi 2.000 personas que estuvieron dando vuelta dentro del salón. Las imágenes fotográficas lo demuestran que esto es así. Y demostró que subimos el número el año pasado, en un porcentaje aproximadamente el 20% más de asistencia que el año pasado. Cambiando de tema, pasando a la cuestión de la actividad comercial, ¿cómo se encuentra actualmente? Y si tiene algún tipo de proyección con respecto a lo que queda del segundo semestre. Mirá, a nivel laboral estamos muy complicados. El porcentaje de despidos ha subido muchísimo en el mes de julio y lo que va de agosto hemos perdido cerca de 50, 60 puestos de trabajo más. Esto es en forma aislada, más allá de los cierres como fue Lucaioli, Seven Deportes, la liquidadora, donde hay un grupo nutrido de trabajadores sin empleo. El resto son despidos de a uno, de a dos por comercio y está poniendo situación crítica. Creo que ahora estamos en una meseta, el día del niño fue un poco de oxígeno que ingresó en ventas en los comercios. Pero ahora hasta el día de la madre no vamos a tener algún tipo de evento especial y entonces hay que laburar hasta el mes de octubre. Estamos preocupados porque vemos que en el sector industrial no se reactiva la actividad de ingreso de personal y eso es lo que marca la falta de salarios en el sector. ¿Hay algún rubro en particular que esté marcando una caída más abrumadora? Y todo lo que es importación y todo lo que es electrónica y audio. La gente no está comprando ese tipo de productos, lo que no necesita o lo que no es de urgencia no lo está comprando. Entonces se mantiene el textil en la medida de los regalos, cumpleaños o justamente el trabajo mismo y todo lo que es alimentación que es lo que no baja. Aparte de la falta de actividad industrial, también la falta del rendimiento del salario, ¿se puede nombrar como un causante de esta frenada de precios, de ventas? Es que justamente hay una inflación muy marcada, los precios nosotros somos quienes todos los días nos dan indicaciones de cómo cambiar los precios y sabemos cómo suben las cosas. Entonces también se restringe en todos los productos que no son necesarios. Entonces la proyección es la economía, el problema económico y la falta de nuevos ingresos salariales en el mercado local. Muchas gracias. Y así compartíamos el testimonio del secretario adjunto del Centro de Empleados de Comercio acerca de este festejo del Día del Niño que convocó a 700 chicos y también acerca de la preocupante baja actividad que existe en los comercios de nuestra ciudad. Así es, otro reflejo de la situación crítica que está atravesando nuestra provincia y el país todo en este último tiempo. Ahora sí, el agradecimiento por su compañía a lo largo de esta hora, la invitación como siempre para mantenernos en contacto. Así es, a través de las redes sociales, colocando Ojo al Sur en el canal de YouTube o desde las bases TV en el canal de Facebook. También los días lunes a partir de las 13 horas los invitamos a compartir esta edición a través de la radio urbana, la 98.5. Nuevamente muchas gracias y la invitación entonces para reencontrarnos en 7 días nada más aquí por la Televisión Pública de la provincia. Reaf�mos por ganar más bien somos vivos por andar esperando una piel nueva de este sol no pretendemos ver el cambio solo haber dejado algo que pasó sobre el camino andad o que pasó inequítimo. Gracias por ver el video.